Al principio rodando pasó la verdad sobre el polvo que guarda el camino y a los brazos de un hombre callado cayó sin que nadie cambiase el destino. Aquel hombre que tuvo esa vez la verdad se quedó para siempre callado y extraviado en la sombra que cubre esta paz sigue siendo el que más se ha buscado. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Unos dicen que fue un estornudo fatal quien lanzó la verdad rumbo al norte y que la han visto paseando en el parque central con su mini de piel y un escote. La verdad es que un día se cansó la verdad de buscar su verdad sin hallarla. Sin embargo al principio rodando pasó sin que nadie pudiese salvarla. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad y yo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad Y yo quiero saber dónde diablos está la verdad. Y yo quiero saber dónde diablos está la verdad. Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad Solo quiero saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad. Solo quiero saber dónde diablos está la verdad. Saber dónde diablos está, dónde diablos está la verdad.